Esta es la cocina de Carla Fernández. Este es un patio de esculturas que está en su casa. Esta es una biblioteca pública que se aloja allí mismo. Ella es Carla Fernández, la diseñadora de moda. Hola Guillermo, muchas gracias a Gato Pardo por la invitación. Carla Fernández no es cualquier diseñadora. Ella comenzó a trabajar en un momento en que se pensaba que no podía haber moda local, pero en vez de ponerse a hacer camisetas o jeans, se dedicó a probar que los siglos de tradición detrás de la indumentaria tradicional eran una fuente de inspiración tan rica como la europea. Investigó las reglas de diseño detrás de esta indumentaria que le sirvieron como base para proponer una moda no solo contemporánea sino también sustentable. De unos años a la fecha, el mundo de la moda comenzó a extenderle su reconocimiento como lo demuestra su más reciente exposición en el Museo de Denver. Hola, soy Guillermo Osorno y les voy a contar esta historia. De alguna manera, la vida de Carla Fernández ha estado conectada con una curiosidad constante por recorrer el país. Ella nació en Saltillo, Coahuila, donde estaba su abuela materna. La familia de su madre tenía un restaurante en la salida de Saltillo, el restaurante tenía una tienda de artesanías y por eso iban de un lado a otro en busca de arte popular. En nuestra familia siempre nos ha interesado la belleza y la carga mágica de los objetos del arte popular. Su padre era un refugiado de la Revolución Cubana que había estudiado filosofía en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, donde conoce a la mamá de Carla. En la Sala Mexica, el calendario azteca. En los años 70, su padre se convierte en director del Museo del Castillo de Chapultepec y más tarde en director de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por eso la familia también comienza a viajar por todo el país. En esos viajes de la adolescencia con mis padres, lo que más me interesaba era la parte viva. Esa parte del idioma vivo, por ejemplo, de los mayas, la parte viva también del telar de cintura que lleva hasta 3.000 años o quizás más en uso y que sigue siendo este utensilio con el cual crean estas prendas maravillosas. La ropa no era un temaje, no para Carla. Ella recuerda a su mamá como una mujer muy interesada en la moda. Bueno, también era una mujer muy avanzada para su época. A principios de los 90, Carla ingresa a la Universidad Iberoamericana a estudiar Historia del Arte y al mismo tiempo toma en las tardes un curso de alta costura. Además, hace su servicio social en el Museo Serfín, que tiene una colección de indumentaria mexicana. A mí me interesaba muchísimo el patronaje y lo que más les pedía era que me dejaran entrar a las bodegas. Entonces yo abría los vestidos y me ponía, ¿no?, a rehacer el patronaje de cada una de esas prendas. Y aunque existían otros estudios sobre indumentaria indígena, como los de la coleccionista de arte popular Ruth Lechuga, los del diseñador de moda Ramón Valdiosera o los de la antropóloga Marta Turoc, a Carla Fernández le interesaba el punto de vista del diseñador, cómo usar la base de diseño tradicional como un lenguaje vivo. Era el México de los años 90, con la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde se pretendía que viéramos todo el tiempo hacia el norte y olvidarnos un poco de, o un mucho, del diseño local. A principios de 2000, Carla y otros diseñadores de la Ciudad de México abren el taller Flora, que estaba en la Colonia Roma. Allí comenzó a hacer ropa comercial, a interesarse por el costado de la moda, como una construcción de marca, como un negocio, algo que la distingue también de otros diseñadores. Con mi amigo Javier íbamos a Tepito y comprábamos ropa de segunda de las pacas y la alterábamos y yo, sobre todo, la unía o la rediseñaba con otras prendas que traía de la comunidad. El taller Flora y la Cooperativa, otro proyecto de diseño, eran parte de una escena de arte contemporáneo de la Ciudad de México de los años 2000. Organizaban desfiles para un público loco, vibrante y joven, que marcó una época en la historia de la cultura de la capital. Después de varios proyectos colectivos, me fui quedando sola, mis socias siguieron más por el camino del vestuario y decidí lanzar nuestra propia casa de moda. Como parte de este esfuerzo, Carla ha escrito un par de libros que reflejan su pensamiento. Manual de la Diseñadora Descalza, donde describe su metodología de trabajo o el manifiesto de la moda en resistencia que comunica qué es la casa de moda Carla Fernández y cuáles son sus valores. En el fondo, habla de que otro sistema de la moda es posible. Como yo no pude estudiar moda, entonces siempre he querido hacer como todas estas investigaciones, libros, exposiciones, para poder apoyar a todas esas personas que no han podido estudiar moda o que si la están estudiando, pues que sepan qué nos ha funcionado a nosotras y qué no. Carla comenzó a adquirir relevancia internacional gracias a un movimiento global que se interesó por otros sistemas de moda. En 2022, el Denver Art Museum presentó una exposición individual sobre ella, curada por la especialista Florence Müller, que ha organizado exposiciones de Dior y San Lorán. En la presentación de la muestra, Müller hace énfasis en la capacidad de la moda para transmitir algo más que mensajes superficiales. En la manera en que el trabajo de Fernández te hace pensar en un mundo de la moda de manera distinta. Ahora está de moda hacer moda sustentable, pero nosotras llevamos ya más de 20 años haciéndola. Para Carla, la sustentabilidad no es algo que se tome a la ligera. Comienza por el trabajo con las comunidades y el pago justo, pero también significa someterse a rigurosas certificaciones de consultorías especializadas. Su empresa fue la primera marca de moda en América Latina en recibir el aval B Corp, que se entrega a compañías en el mundo por su buen desempeño social y ambiental. Nosotras nos dedicamos desde un principio a atender la parte ética, pero conforme hemos ido avanzando y pasando los años, nos dedicamos también ahora a la parte ecológica. Este es Pedro Reyes, artista y marido de Carla Fernández. Creo que un retrato de Carla se puede entender más si se destaca el trabajo de colaboración que ha establecido con Pedro. Pedro y yo vamos a cumplir 17 años de casados. Tenemos dos hijos maravillosos, muy divertidos. Y lo que más me gusta de Pedro es que es una persona sumamente inteligente. Siempre me han gustado las personas inteligentes. Me gusta aprender, me gusta escuchar historias, me gusta hacer colaboraciones. Y lo que más me gusta de nuestra casa, que además es una casa-taller, es que todos los días que llego hay una sorpresa. Esa casa donde viven juntos, una propiedad en el sur de la Ciudad de México, es un hogar, pero también un edificio brutalista y un taller. Bueno, y así como me aventé con la casa de moda, pues nos aventamos con esta casa, que es una casa-taller que todos los días está llena de gente, llena de colaboradores, de personas que nos vienen a visitar, de una biblioteca que incluso es pública. Y este es nuestro espacio, privado y público. Y en esto de aventarse, Carla está planeando expandir su marca a Estados Unidos y Canadá. Es muy importante demostrar que nuestro proyecto no es un proyecto local, sino que también es escalable y lo estamos logrando. También, igual de importante, es que nuestras prendas cuentan historias, cuentan las historias de los artesanos y de las artesanas con las que llevamos trabajando más de 20 años. Estoy seguro de que Carla no se meterá en una empresa que exceda sus capacidades porque va en contra de su manifiesto. También creo que su papel como agente cultural solo se va a consolidar. Va a seguir recibiendo conocimiento y compartiéndolo para que cada vez más personas se resistan a un sistema de la moda como el de ahora, voraz, sin alma. Bueno, Carla, nos despedimos con estas prendas y el mensaje de tu casa de moda. El futuro está hecho a mano.